Sentado solo en un barco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometidas. Andando solo bajo las lobis nariz, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente? ¿Por dónde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el sursal en primavera. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita le hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando explanta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer. Que la salvó del pico agudo, refugiándose al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón no está esperando. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el sursal en primavera. Carito, suelta tu piedra para volar como el sursal en primavera. Carito, suelta tu piedra para volar como el sursal en primavera. Gracias por ver el video